He aquí una nueva fragancia lanzada en el mes de julio para caballeros llamada Fusion de Izzy Minyaki. Se abre un nuevo capítulo de la colección de las fragancias para hombres. Izzy Minyaki con Fusion de Izzy, una fragancia dedicada a la madre naturaleza, uno que invita a descubrir el poder y la diversidad de la naturaleza virgen. Se describe como un perfume mineral Fouguer, con un contraste de notas frías y cálidas. Fusion de Izzy está firmado, creado por la perfumista maestra Natalie Lorson. En cuanto a las notas de la fragancia, cuando te apliques la fragancia percibirás olores a limón y agua de coco. Media a una hora después, sentirás olores a romero, geráneo y cartamomo. Y la fragancia dejará en tu piel olor a pacholí, ambrosán y a maderas. Te diré que la botella está hecha de un vidrio brillante, en un color azul profundo, con la inscripción Fusion de Izzy impresa en naranja brillante. Izzy Minyaki Fusion de Izzy está disponible en agua de colonia de 50 y 100 mililitros. ¿Qué te parece? Y por favor, no olvides hoy, suscríbete a mi canal, cuídate y comparte.